Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Abróchese su cinturón de seguridad porque iniciamos esta función que estará sacando chispas. A nombre de todo este gran staff encabezado por el señor José Luis Torres, Manuel Antonio Vargas, Polito Alarcón, Mario Martínez Banderas, mis compañeros, el señorón de la lucha libre, don Enrique Sánchez Vera, el hijo pródigo de Texcoco, Roberto López Olvera, el poeta de Tlagua, Juan Maldad, y este es su servidor, Gerardo Mendoza, que les saluda y les da las gracias por estar con nosotros. Iniciamos, maestro Sánchez Vera, porque esta va a ser una función extraordinaria. Así es, amigos de Cadena 3, ya estamos aquí. Muy buenas noches para todos, a todos, todos, en todos lados donde nos ven. Híjole, que son tantos lugares en la República Mexicana que no voy a terminar hoy si me pongo a saludar a todos, pero con que me acuerde de ustedes, la verdad que ya con eso hay que sentirnos bien, porque somos tantos, tantos y tantos, pero les agradecemos que siempre estén pendientes y también en la Unión Americana, señor Mendoza. Así, un saludote para todos. ¿Y qué te parece si presentamos a ese experto de la lucha libre que es el señorón Juan Maldad? Saludos cordiales, pues sí, donde hay buena lucha libre siempre está presente Juan Maldad, y tal es el caso aquí en el escenario de lujo. Esta Arena México que así nos presenta sus carteleras, y ya estamos en esta primera batalla entre el Molotov y Bengala contra estos Super Comando y Artillero que ya nos están brindando lo mejor de su repertorio. Así es, ahí están ya, señor Mendoza, ándale la pasada, bien sabrosa. Vea, Molotov, ve, nada más como lo vea. Este que damos, que es el Artillero, este que damos en el Artillero, ¿verdad, señor Juan Maldad? Así es. Este es el Artillero, bueno, que hoy viene cuando menos con los pantalones de verete, mi querido Juanito, porque nos meten en cada problema. Es que son gemelos, entonces deben de vestirse tantito diferentes para que nuestro público y nosotros podamos distinguirlos. Exacto, mi querido Juanito. Mira ahí cómo se duele después de ese azotón que le acaban de acomodar. Y déjame decirte una cosa, Maestro Sánchez Vera. La otra vez tuve la oportunidad de platicar con los, con el Pelotón de la Muerte, y son los seres sensacionales. Ah, qué bueno. Te mando un superabrazote a los dos, tanto a Super Comando como a la... Como el Artillero, que son buenas personas, además de buenos luchadores. Igual que Bengala, igual que Molotov. No, digo, la mayoría, bueno, yo podría meter las manos al fuego por todo, porque son excelentes personas, además de excelentes luchadores. Dice que sí meten las manos al fuego, por fuego. Ah, bueno. Por el Guafaqueño. Eso está bueno. Ah, qué bueno. Eso está bueno. Mira ese candado al cuerpo ahí, perfecto, ¿no? Y ahora ve cómo cambia rápidamente a ese candado de frente por parte de este Bengala, pero ya le voltearon el asunto. Ahí está volteado exactamente. Le aplica bien la llave ahí, pero acá Lolo la empieza a apagar con esa palanca ahí a el... Super Comando. Ahí extraña, me están llamando. ¿Qué quieren, muchachos? El Artillero. Ahí tenemos al Artillero, señor. Este es el Artillero. Lo ve nada más la máscara padrísima que tiene el Artillero. Lo traen a maltraer en estos momentos el Bengala. Sin embargo, está buscando la contrallave y le está diciendo, no hay que jalarle la tapa ahí. El Super Comando le reclama al referee para decirle... Mira nada más este cangrejo que le está acomodando, Maestro Sánchez Vera. Está apretando fuerte, fuerte, fuerte el Bengala sobre el Artillero, pero inmediatamente ya se quita esa llave que la verdad era dolorosísima. Están padres las tapas de este pelotón de la muerte. Y de este Super Comando. Así es que ahí están aplicando bien el castigo, Miquel Juanito Maldá. Sí, ese Artillero se quiere completar porque dice que no se no. Ahorita se compone la situación y mira, sigue castigando, aunque de esta manera el Bengala logra librarse de este castigo. Yo ahorita le doy unos tacuches que nos trajeron aquí para que se acomplete, señal Sánchez Vera. Exactamente, porque si está con hambre. Es tacos de canasta que nos trajeron sensacionales. Muchísimas gracias. Ya está el Super Comando que ahí está mientras tanto volando. ¡Épale! Ahí está bien colocado el castigo, Miquel Juanito. Sí, vamos a ver ahí contra el esquinero y va nuevamente. ¡Ándale! Con ese golpe de antebrazo lo deja así en malas condiciones. Ahí están, ahora sí calzó Maidaka. Y aquí, este es el comando que estaba tratando de maltratar a quien se le ponga enfrente, incluido el Bengala que se quiere pasar de listo. Le avienta la plancha. ¡Épale! Sí, están quedando los dos, lo están botando, pero vean lo que estaba realizando el Molotov. Ahí están los cuatro hombres arriba del cuadrilátero, al dos por uno, la hora del montonote artillero. Y también su hermano. Ve nada más esto que le están realizando, la cazadora Pumba de destrozacaras del artillero. Y ya en estos momentos se va a rendir. Uno, dos, tres, cadena tres. Y ahí Bengala está bailando las calmadas, Maestro Sánchez Vera. Ve nada más a este que es el artillero que a ver. ¡Eso! Está difícil ya ahí el hermano le dio el patín. Le comienzan a acomodar las ideas por todos lados. Y otra vez la hora del montonote, Maestro Sánchez Vera. Y platícame, porque esto va a significar. Esto va a el tremendo destrozacaras. ¿Qué le va a aplicar aquí, Juanito? Está preparando ahí la tapatía, la de Rito Romero. Y mira, todavía no. Sí, sí la aplica. Sí, hasta le ayudó para que quedara bien. ¡Ay! Y con el Bron Cracker, además incluido. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Uno, dos, tres, cadena tres! La primera, la primera caída ha sido para el bando de estos rudos. El Super Comando y el Artillero. Ahí tenemos a este público, como siempre, disfrutando de la mejor lucha libre del mundo. ¡Vamos, Maestro Sánchez Vera, con estas bellezas! ¡Platícame el recono de los daños! Lupita se me antojó, vámonos. El destrozacara sobre el pobre, que nada más se agarra la nariz, el bengala. Ya está el coteo fatídico de bestia negra. ¡Vámonos, Recio! Y aquí, ¿qué pasó, Juanito? La tapatía, mira, la de Rito Romero todavía entre dos. Así lo remata todavía. No, pues, ¿cómo se iba a librar de esto? Ya no. Ahí van las tres palmadas y el señor Mendoza disfrutó ese triunfo. Sí, como no parten cajosos. Porque ya es rudo también el señor Mendoza. Exactamente. Vamos a la pausa con la belleza y el peo que nunca falta aquí en Cadena 3. Hola, yo soy Verónica y, por favor, no te vayas, porque al regresar, la segunda caída. Te mando un beso. Recuerda usted, el día de mañana a las 5 de la tarde en la Arena México, una lucha estelar en donde va a estar Sombra. Naito y Rush, estos que son ingobernables para enfrentar a Terrible, a Choker y al Negro Casas, que la verdad no son una perita en dulce. Mientras que aquí continúan las acciones. Ahí le quieren rasgar la tapa. Este que es el Bengala, el Supercomando, lo lleva a las cuerdas para que venga el artillero, le dé ese patín del diablo. Tenemos saludos para Ramón Corona, también para las y los telefonistas, al igual que para todos nuestros amigos de cardiología allá en el Centro Médico. Mira cómo le está pisando la mano el condenado encajoso, Maestro Sánchez Vera. Exacto, aquí me lo maltratan. Pobre Bengala, ahora sí le han llovido sobre su milpita al pobrecito, porque ahora sí le han dado una tunda. Ándale, sigue pisando en la bota allá, ándele, ándale. Después también castigo allá a los sabutores para que se le quite lo sabroso al Bengala. ¿Cómo ves, Juanito? Pues sí, lo está castigando de fea manera. Ahí le dice a su hermanito que venga a ayudar. ¡Eso, vámonos! Para que el castigo sea más doloroso. Y esa patada todavía ahí rematando. El bestiñero se enoja. Sí, se hizo de palabras ahí el referee. Ya don Adolfo le está diciendo, órale, vámonos. Vámonos para afuera, pero mientras hay que seguir castigando al pobre Bengala, que ahora sí. No, ya se volvió a meter, hombre, no hace caso este. Y va de nuevo al dos por uno. Y ándale la patada ahí al pecho para que se le quita al pobrecito. Y vámonos para afuera. Ahora viene el molotov a ponerse bravo también. Y ándale, rápidamente me lo pone quieto. Y al dos por uno me lo van a atender. Ya, Adolfo, la bestia negra se está poniendo también roñoso, porque dice que tiene que salir uno de los malosos. Ya, ya, se salió. A ver si en condiciones iguales son tan chuchas cuereras como dos contra uno. Ve nada más ahí al supercomando, que también le quiere rasgar la tapa. Es artillero, es artillero, este es artillero. Vamos a darle artillero, porque si no, no va a entender este canigo del molotov. Vámonos, apóyalo bien ahí también tu comando, porque tenemos que hacerlo al dos por uno. Vámonos para afuera. Ahí va para afuera. Y ahora viene el Bengala también, otra vez por su ración. Bueno, pobre Bengala, hoy sí le ha ido como en feria. Y ahí va rápidamente. Y otra vez, vámonos. El derechazo bien acomodado. Y empieza ahí a la gente a gritar, ¡Vengala, vengala! Y más hacen enojar a los rudos, señor Mendoza. ¿Pero qué los van a hacer enojar? Ve nada más la pasadita que está acomodando Bengala. Después le da este taco. Sin embargo, ahí lo toman de los pies, lo sacan del cuadrilátero. Y va a la... Te está diciendo, vete para allá, porque voy a volar. A ver si va a volar o no va a volar. A ver si no se quita ahí el Bengala. No, pero ve nada más a molotov. También le dice, ¿a dónde vas, chiquitín? Y ya, 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 no pudo volar, porque aquí me lo está ahora justiciando. Este molotov lo lleva contra... Ah, más bien lo vuelve a trepar al ring, porque quiere que todo se desarrolle en ese terreno, en ese territorio donde todo se podría decir, mientras está todo allá el Bengala tirándole derechazo y todo. Y vámonos, mi Juanito. Sí, muy amablemente lo subió al cuadrilátero y ahí van otra vez. ¡Épale! ¡Qué estrellón hubo ahí en el centro del cuadrilátero! Ahora van a decidir en un mano a mano. Así falló el golpe de antebrazo y en cambio este sí le acierta. Mira la agilidad. ¡Ay, se lo va a llevar en el avioncito! ¡Ve nada más, Juan! ¡No! ¡Ay, con esas palancas se está rindiendo! Esa cerrajera bien, aunque un poco variada, pero le salió bien. Y ahora recibe unas patadas voladoras y el molotov trataba de devolverlas, pero se siguió. ¡Pero Naragas! Este artillero se pone sabroso, pero vamos a ver cómo lo atendemos. ¡Aguas! Así es, lo van a atender de esta manera, Maestro Sánchez Vera. ¡Ven nada más el castigo que le está acomodando! ¡Ya no se va a levantar! ¡Ahí lo tiene! ¡Pero bien apergollado, espaldas planas! ¡1, 2, 3, cadena 3 y estos empatados! ¡Vienen de atrás precisamente los técnicos! ¡Y con estos se está empatando esta primera lucha! ¡Qué resultado! ¡Por de más emocionante! Entre el pelotón de la muerte, vean ustedes a las bellezas, Molotov y también el Bengala. ¡Ahí tenemos al papá de Gaby Mendoza y a la señora madre, Juan Maldad! ¡Platícame, recuento de los daños! Sí, estamos reviviendo, vean el Bengala, qué manera tan astuta. Primero hace esas tijeras, empieza a hacer los giros para preparar esta cerrajera ahí un poco variada. Pero sí le da buenos resultados, está sacando la rendición de su rival. El referee indica muy acertadamente que es todo. Ahora vamos a ver qué manera de preparar este castigo. También prensando esa pierna, ahora se gira y viene ahora para el toque de espaldas. Está ahí, los tres segundos del referee, indica que es todo. Sí, está el triunfo aquí. ¿Y qué pasa señor Sánchez Vera? ¡Exactamente! ¡Vamos a la pausa! Están emparejados y ahorita se decide todo aquí con este bello público como siempre en Cadena 3. ¡Y regresamos con esta que es la tercera y definitiva caída! Recuerde usted, el día de mañana aquí en la Catedral de la Lucha Libre de la Arena México, a las 5 de la tarde, Sombra, Nahito y Rush van a enfrentar a Terrible, al Choker y al Negro Casas. Tenemos saludos para la maestra Pilar, para Pili, para Herandi, para Raúl y para Don Memo, de prolongación Centenario, Maestro Sánchez Vera. Ahí continúan estos cuatro excelentes gladiadores tratando de lograr la victoria. Pues aquí me castigan por lo pronto otra vez al pobre del bengala que me lo ajusticia, ¿no? Pero ahora sí le han dado a llenar, se recuperó la segunda caída, pero ahora otra vez en la tercera le vuelven a atupir. Este que damos que es el comando, ¿verdad? Así es que Canigo Comando aguanta, porque si no, aquí acuérdate que es la tercera y definitiva. Mira más cómo la agilidad de esta relación del bengala. Ahí la tienen, la elasticidad que tiene. Mira más, ahí está la tijera bien aplicada. Ahí vámonos, Aguas, porque se la quiere repetir, ¿no? Lo que le repite es la pasada. Ahora vámonos y va a dar fuera del cuadrilátero, Juanito Maldás. Sí, parecía que iba a volar, pero nada más quedó en el intento. Vamos a ver este hombre ahí lamentando esta situación, Juanito. Los niños que no pueden faltar, ¿no? Los aficionados, los aficionados de hoy, mañana y siempre. Ahí está el artillero castigando a Molotov ante la mirada. Siempre atenta a Don Adolfo, ve nada más ahí le da ese salto sensacional. Esta cazadora para después rematarlo con esa pasadita este que es precisamente el Molotov. ¡La quebradora! Y está sufriendo tu artillero, maestro Sánchez Vera, Juan Maldás. Le salto y va para afuera. Le están dando, pero con todo. Sí, así se regodea este hombre aquí en el centro del cuadrilátero. Vamos a ver ese relevo. Está entrando el Bengala, que bien decían, ha recibido de todo. La porra de Tepito ya llegó. Ya llegó, ahí están ya presentes como siempre. Y acá mientras tanto castigando a Bengala. Vámonos, porque las cosas dan color de hormiga, Juanito. Así es, y ahí está. Buscaba el toque de espalda, ahora esa rana invertida. Pero era rapidito para que sucediera la derrota. Ahora preparando el castigo nuevamente. Este Bengala ahí con todo. Pero ya llegaron ahí a romper esa llave. Ahí está, mientras están saliendo todos maltratados. Y acá estamos viendo el artillero. Vámonos sobre este Bengala, que hay que maltratarlo. Porque es la tercera y definitiva, señor Mendoza. Ahí casi se lo llevaba este Bengala. Sin embargo, reacciona de una manera sensacional. Y ahora se cambian las cosas de nada más. La cuenta únicamente de dos segundos. Don Adolfo, atento siempre. Y ahora está deslucadora. Para tratar de realizar este medio cangrejo. Le está diciendo que no se rinde, que no se rinde. Llega muy bien Molotov. Molotov, sensacional para salvar a su compañero. El antebrazazo, Maestro Sánchez Vera. Y esto de un momento a otro se va a finiquitar. Otro antebrazazo. ¡Ay, ay, ay, ay! Otra vez ya me lo jalaron a este que es. ¡Ándale, qué bueno! Para que se les quite. Así le deberías dar las patadas al Juan Maldá. Mi querido Maestro Sánchez Vera. ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! La deslucadora y después viene... Pero se puso abusado, mira. ¡Uno, dos, tres! ¡Qué manera de llevárselo, eh! En esa enredadera, perfecto. ¡Qué manera de llevárselo cuando supuestamente Molotov ya lo tenía dominado Maestro Sánchez Vera! Sacó a relucir esa experiencia y así le sacó el triunfo. Ahora está saliendo de bandera de este cuadrilátero. Vamos a ver qué sucede. Vienen estos hombres a decidir aquí en este centro del cuadrilátero. El que no se deja... No, le dio la vuelta de campana. Pues está difícil para el Bengala, Juanito. Es porque son dos contra uno, eh. Pero tiene calidad, tiene clase y puede hacer la chica esta ocasión. Vamos a ver, mira. Sin embargo ya se lo llevaron ahí. ¡Y! Y sí, lo sigue dominando. Ya se ririó. Es la esta que aplicaba el Bulldog, ¿no? Una quebradora invertida. Recordándonos... Sabes que el tremendo punto... La primera... La primera lucha es para estos rudos que la verdad estuvieron sensacionales en esta lucha que fue de poder a poder. Vean ustedes ahí a este público sensacional. Cadena, la televisión más abierta que nunca.